... ...porque Izquierda Unida quiere dar su visión, que ya la dio, pero quiere volver a repetirla. Bueno, uno de los primeros puntos aprobados en el último pleno fue la subida de sueldo de la nueva corporación. Es un tema que ha estado girando mucho en redes sociales, que ya en el pleno nosotros, como Izquierda Unida, expresamos nuestro total desacuerdo, porque considerábamos que era una subida de sueldos totalmente desvergonzada. Consideramos que esos tres sueldos exactamente iguales, con funciones totalmente diferentes, con responsabilidades diferentes, pues consideramos que era un atraco que el Ayuntamiento de Linares no podía sostener. Bueno, ha salido en la página de Cilu, en muchas redes sociales, el bulo, la falacia de que se ahorran 9.000 euros. Bueno, esto es totalmente falso, no es que se ahorren, no se aumenta la partida, pero sí se redistribuye el dinero de forma diferente. Ese es el único ahorro, que no es un ahorro real, sino que es una redistribución diferente de dinero. Bueno, ¿de dónde sale esa subida de sueldos, de esos tres sueldos, de esos tres alcaldes que vamos a pagar? Pues sale tanto del sueldo del resto de concejales, sale de las asignaciones a los partidos políticos, que no son subvenciones, como dice Cilu, no son subvenciones, sino que son asignaciones, van a rebajarlas más de la mitad. Y sale también del sueldo de los auxiliares administrativos del resto de partidos políticos. Y ahí sale, de esos tres sitios sale esa subida tan desórbita de estos sueldos. Además, las asignaciones a los partidos políticos, que, según dijeron en el Pleno y Costa en Axta, van a seguir rebajándose. Las asignaciones a los partidos políticos es la forma que tiene de subsistir un partido político, con lo cual esto va a repercutir negativamente en los partidos políticos. Esto ya tuvo su respuesta por parte de la ciudadanía de Linares, que el pasado viernes hubo una cacerolada a las puertas del ayuntamiento, porque el pueblo, obviamente, considera totalmente injusto esta subida, y protestó y llevó su voz al ayuntamiento, algo que Izquierda Unida también tuvo representación y es algo que nos alegró. Tuvo representación en esta cacerolada con la compañera. Todo esto, al final, nos lleva a lo que ya se expresó en el Pleno, que era que no hay ningún acuerdo programático, no existe ningún acuerdo programático, sino que lo que existió, y ha sido la conclusión, lo que ha existido es un acuerdo económico. Esto también queda reflejado, además, en el momento en el que en el Pleno el compañero Carmelo, de Izquierda Unida, preguntó directamente a la señora Isaac qué pasaba con el programa, cuál era el programa, y la respuesta fue el programa en Linares. Punto. Eso va a ser el programa para los cuatro años. Yo no sé qué clase de programa es ese. Entonces, necesitamos, y desde aquí pedimos que, por favor, el programa se haga público, porque necesitamos saber con qué, de qué forma y cuáles van a ser los objetivos a trabajar en estos próximos cuatro años. También, por otra parte, consideramos que ha sido un retroceso democrático uno de los otros temas también que salió en el Pleno, que fue el hecho de que la oposición, toda la oposición, esté fuera de la Junta de Gobierno. Es decir, ningún partido de la oposición va a poder estar dentro de la Junta de Gobierno. ¿En qué repercute eso? En que toda la voz de los ciudadanos de Linares que han votado a determinados partidos no va a estar dentro de la Junta de Gobierno. Con lo cual, no vamos a tener poder de decisión ninguno, ni vamos a poder construir política, sino que simplemente se va a hacer y decidir lo que los partidos dentro de esa Junta decidan y consideren adecuado. Con lo cual, esto nos parece vergonzoso. Nos parece un retroceso democrático enorme. Y, claro, es eso. Es que, al final, la voz de los linarenses queda fuera del ayuntamiento. Nosotros nos preguntamos si realmente esta es la regeneración política que iban a traer. Esta regeneración política da miedo, porque no es regeneración política, sino que solamente van a poder decidir sobre los asuntos de Linares ellos, exclusivamente esos tres partidos. Esta cuestión se le preguntó directamente en el Pleno, no solamente por Izquierda Unida, sino también por otros partidos de la oposición. Y esta cuestión no fue respondida en ningún momento por ningún partido político, a lo que consideramos una falta de respeto, ya no solamente hacia los partidos, sino también hacia los ciudadanos de Linares. Entonces, estas son las cuestiones que exigimos que al menos tengan respuesta. Una vez que, por favor, se retracten de esta decisión que ha sido sacar a la oposición de la Junta de Gobierno y, por otro lado, que hagan visible y hagan público el acuerdo, porque sin acuerdo no se puede trabajar estos cuatro años y necesitamos saber sobre qué vamos a trabajar.